¡Hey! La hemos terminado a falta de ese combate que queda Y ahora mismo, pues no sé, ¿qué posibilidades tenemos? Pues podemos continuar por ahí Donde nos abriría un nuevo camino, ¿vale? Y podemos continuar también por aquí, por este lado Y tenemos ahí como un tótem, como algo No sé qué es esa roca o eso Esa torre, eso... Lo que sea Nos enfrentamos a Little Mag, ¿vale? Con el espíritu de Ricky Y... Vale, vamos a cambiar aquí Porque me puse el espíritu de Bomberman Porque... Bueno, me lo puse porque... Era mejor combatir con ese que con uno neutro Pero vamos a ponernos de nuevo al neutro De hecho voy a poner por poder Mira, aquí veis por poder Claro, es que el neutro al máximo solo tiene 7000 de potencia Y este, por ejemplo, pues tiene 8300 Este tiene 8100 En rojo de nivel 3 no tenemos ninguno al máximo Pero bueno, cuando subamos alguno, pues... También tendrá más o menos entre 8300 y 8100 de... De potencia Pero bueno, vamos a dejarnos en neutro Al final la clave fue de los bloques verdes Y bueno, pues es algo que seguiremos utilizando Y nada, vámonos a este combate contra Little Mag Vamos con Bowser Podría haber cambiado quizá, pero bueno El rival saltará siempre que pueda El rival salta más alto Vale, muy bien Eh... Ven para acá, anda Salta ahora, crack Salta ahora A esto lo vamos a enganchar Y lo vamos a hacer la plancha Siempre que podamos y ya está Eh... Creo que va a ser lo mejor Porque si va a estar saltando todo el rato Venga, salta ahora Vale, yo creo que uno más y lo tenemos, eh Ven para acá, anda Ven para acá Adiós Vale, perfecto Bien, bien Muy buen combate Y tenemos este... Canguro Potencia algo los puñetazos y codazos Bueno No es nada del otro mundo Vale, pues con esto vamos a ver Que es esa torre Que es ese tótem Esa roca No sé qué es eso exactamente Puedo pasar por aquí Vale, se nos despeja más camino Tenemos ahí un botón Vale, lo tenemos ahí el botón Vale, se nos ha abierto bastante Lo que es el mapa ¿Y esto qué es? No No me pone nada Es como si no pudiese venir por aquí Quizá en un futuro se abre Y simplemente esto es para... La tubería esa simplemente es para... Facilitarte un poco el camino No tengo ni idea Pero vamos a seguir por aquí por este bosque Donde tenemos a Didicom Con el espíritu del Link DQ Eh... Rival usará muchos ataques especiales normales Ciertos objetos aparecerán en grandes cantidades Y el rival irá derechito por los objetos Que es la varita de Lip Ah, vale No tiene mucha potencia Así que podemos ir con Bowser En principio sin problemas Vale Pues vamos a continuar por aquí Por este camino Que hemos descubierto ahora Y vamos a ver a dónde nos lleva Hola Didic ¿Qué tal? Eh... Ven, ven Ven para acá, anda Ven Ahí Lo bueno es que el agarre este Lo puede hacer Bowser Incluso cuando está en el aire Tío Y eso es bastante potente Aluviendo objetos Vale, muy bien Eh... Que no lo ha agarrado Vale, ven para acá Ahora sí Vale, 87% El agarre de Bowser es... Es maravilloso Ven para acá, anda Cuidado Vale Por fin Gracias Sabía que le quedaba una Pero no me dejaba cogerlo Vale, vencemos a Didicom Nos llevamos ahí el espíritu de Link Deku Y por cierto Ya sé de qué es Eh... El tercer tipo Está el ataque, defensa Y el otro es agarre Es agarre Es el tipo agarre No tenía ni idea Lo descubrí Con uno de estos mensajes Que te ponen antes de los combates Y después Bueno, nos enfrentamos al equipo Wendy Aquí Eh... Con el espíritu de Calypso De Donkey Kong De Donkey Kong Jet Race ¿Hay un juego de carreras de Donkey Kong? ¿En serio? No tenía ni idea El rival lleva ahora Una mochila propulsora Y se mueve más rápido Bueno, no Se mueve rápido A ver, se mueve rápido Pero entiendo que se mueve más rápido que yo Seguimos con Bowser en el principio Podemos ir con Bowser Link La verdad es que me ha molado bastante Link Está ahí Está ahí, eh Está ahí No está nada mal A ver, la mochila propulsora esta ¿Para qué? Si lo puedo saber No lo sé ¿Qué es esto que no puede salir aquí, tío? Ah, son mochilas Sí, parece que sí Parece que son mochilas He cogido una No sé Qué puedo hacer con ella, la verdad Ah, bueno, pero espérate Estas mochilas son las que están dejando Estos, ¿no? O estas, mejor dicho ¿Vienes para acá o qué? Sí Pues adiós Vale, ha sido sencillo De hecho no me han tocado 0% de daño Increíble Vale, llevaré una mochila propulsora Con este espíritu Sí, me lo imaginaba La verdad es que sí Tenemos ahí un edificio Que lo veremos ahora Veremos ahora Qué edificio es ese Maestro Terry Vale, nos enfrentamos a Sulk Ni idea de quién es Sulk Con el espíritu de Terry De The Legend of Zelda Objetos tres carabajo El rival atraerá A los objetos cercanos No sé qué va a ser eso ¿Quizá una tienda? Está hablando de objetos y tal Es posible que sea una tienda, ¿no? Eh, sí Anda, mira Si está tu link También No lo había visto Oye, ¿cuántos links hay, tío? Creo que esto ya lo he comentado Alguna vez Tenemos a Tool Link Tenemos a Link Normal Y tenemos a Howe Link, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Otro objeto de estos Que te echan, tío? Ya tuvimos un combate así En el episodio anterior Y no me hizo ninguna gracia Eh... Vale Voy a tener que estar atento A los objetos, ¿eh? Voy a tener que estar Bastante atento a los objetos Ven para qué, anda No No Buf No sé No me preguntéis cómo me he liberado, ¿eh? Porque no lo sé Vale Ahí lo he enganchado Vale, 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 vale Vale ¡No! ¡Pero bueno! Pero habéis visto, tío Que iba toda hostia Bowser, tío Pero que... Pero que... He ido un poco a la derecha Y... Pero... Pero es que se ha ido Pero vamos Eh... Vale, a ver El combate no es difícil El combate no es difícil Porque puedo pillar los objetos Y tirárselos Incluso podría estarlo, ¿no? Sin problemas El problema es Vale Le ha cambiado el sentido, tío Le ha cambiado el sentido Le he tirado yo uno Le ha cambiado el sentido Y después ese que me ha caído a mí Pues no sé si ha sido el mismo Que le ha cambiado el sentido O... O no sé de dónde ha salido, la verdad Oye, pues igual el combate Se hace un poco pesado, ¿no? Con... Con tu link y eso Es que lo de... Lo de la caída de antes Yo no lo entiendo Yo lo de la caída de antes No lo entiendo Es que no se puede entender, ¿sabes? Es que no se puede entender Pero vamos Para nada No, no, no Buf Vale Ojo A ver, a ver, a ver Tengo uno, ¿no? Vale, creo que tu link tenía uno Ya no lo tiene Y el link útil este A ver si cae ya Eh... Hola, ¿caes? Vale, ahí lo he enganchado Vale, bien Buf Madre mía Es que No es un combate difícil Pero es un combate que tienes que tener cuidado, ¿no? Si no esquivas bien Eh... Esa mierda, pues Puedes acabar bastante mal Vale, pues con esto Desbloqueamos un nuevo edificio No tengo ni idea de lo que es Entiendo que es una tienda, ¿no? Eh... La actividad de este espíritu Sí, la actividad es una tienda Sí, es una tienda Era de esperar ¿Qué tenemos? Tenemos espíritu de apoyo ¿Qué hace esto? Pez volador ¿Qué hace? Eh... Especiales arriba Hombre, me gustaría Una información un poco más detallada Pero parece que no voy a poder tenerla Esto es una edad embotellada Ya tenemos un espíritu de esto Y esto es un caparazón verde Eh... No voy a comprar nada No, en principio En principio no voy a comprar nada Este quizás es interesante Pero... No sé hasta qué punto es rentable comprarlo Me gustaría comprar algún espíritu De hecho, podemos mirar, ¿no? Las tiendas se van actualizando, creo Tenemos tres tiendas ¿Hay espíritus en alguna? No parece que haya espíritus en ninguna Pero voy a echar un ojo por si acaso Porque me molaría... Eh... Bueno, hay espíritus de apoyo Yo lo que quiero es un espíritu principal, ¿no? Un espíritu principal Y si puede ser de cuatro estrellas Pues mejor, ¿no? Pero no parece que haya ninguno Eh... No, no parece que haya ninguno O sí, mira Esto es un espíritu Sí, sí Espíritu primario Pero esas dos estrellas No Pues nada Pues pasando del tema espíritus Eh... Vale, pues nada Pues nos vamos aquí Tenemos esa tienda desbloqueada Y bueno, pues podemos... Podríamos comprar cosas ahí Tenemos por ahí un camino Por aquí tenemos otro Podríamos ir por ahí, ¿no? Sí, podríamos ir por aquí Que está el cofre Solo es un combate Link niño Y nos ofretamos a Bombi Bros Jr Vale De Kirby Son dos Link Eh... Niño El Link niño No sé por qué he dicho yo antes Joven Link No, no es joven Link Es... Link niño Tenemos a Toon Link Tenemos a Link niño Y tenemos a Link Normal Bueno, y no sé si habrá alguno más Igual también hay un juego El Link, ¿eh? No lo sé Pero en principio creo que no Bueno, el Link este Si me deja en paz Eh... Oye Van a estar pesados con las bombas Parece, ¿no? Vale Cuidado con los Saiyai Estos, ¿eh? A ver Vamos a tirar eso ahí Perfecto Ha caído uno Y este A ver si deja de tirar bombas ya Deja de tirarme bombas ya Por favor Vale Este con un agarre más Lo tenemos, ¿eh? Ahí está Buenísima Vale, ven Pues otro combate que nos llevamos Victoria Perfecto Nos vamos a llevar otro espíritu El de Bombi Bros Jr No tiene pinta de ser demasiado importante Ya que es de nivel 1 Es que realmente Los de nivel 1 Es que no sirven de nada ya Es que... Ya mínimo nivel 3, tío Mínimo nivel 3 Incluso más, ¿eh? Incluso 4 Eh... Grinkly Kong Eh... Supongo que abuela de Donkey Kong, ¿no? Pacto de defensa ¿Qué hace esto? Solo ocupa un hueco Y empieza con 30% de daño Pero aumenta bastante la defensa ¿Hasta qué punto es rentable eso? Pues no sé Habría que comprobarlo Tenemos un par de posibilidades Podemos ir por allí O podemos ir por aquí Vamos a ir por aquí Equipo Incinerar XXS Tenemos... Tenemos 12 Tenemos 1 Más 3 que hay ahí abajo Son 4 Y otros 8 Son 12 Y tenemos suelo ígneo Vale, pues habrá que poner algún espíritu Que impida este... Este suelo Este baja el daño Este es antisuelo dañino Vale Pues si es antisuelo ya está Con que sea antisuelo dañino Ya no debería hacer nada Absolutamente de daño Y lo otro Pues vamos a meter el especial Vamos a meter la bonificación Joder, la bonificación de primer ataque son 2 Necesito uno que solo ocupe uno La helada Venga, ponemos helada ahí fuera Vale, vamos contra... Contra todos estos Incinerar Con el espíritu de Pikmin rojo Vale, están solo llamas Pero a unidad absolutamente igual Ah, es que es por energía Es por energía Solo tienen 10 energía Vale, son combates bastante sencillos El Incinerar ese se ha caído solo Vale, es un combate bastante sencillo Sobre todo obteniendo este espíritu, ¿no? Quizás sin el espíritu, pues... Podría llegar a ser un poco más complicado Pero con este espíritu... Ya ves Si tienen 10 de energía, tío Lo que pasa es que son un poco pesados Por eso de moverse y tal Pero no, no es un combate difícil para nada Vamos Igualito este que... Si a la espada esta mete... Mete Pero esta espada cuánto mete, tío Por favor Igualito este combate iba a decir Que el de los Megaman, ¿sabes? Ese sí que es bastante jodido Nos han dado un espíritu de... Daño... Que baja el daño solo Ígneo Pero teniendo ya el anti-solo Ígneo Que tenemos Es una tontería Podemos reparar el puente Podemos reparar el puente Y enfrentarnos a este espíritu de aquí 4 estrellas Samus 0 Con el espíritu de The Boss De Metal Gear Solid Suelo venenoso Capacidad defensiva elevada Pero el del rival, entiendo El rival será más resistente, claro Vale, es un smash por energía ¿Tenemos algo de suelo venenoso? Creo que sí, ¿eh? Creo que algo de suelo venenoso Tenemos Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Porque básicamente Si no tenemos nada A ver, a mí me suena Vale, vale, vale Aquí está Vale, pero no tenemos Anti-suelo venenoso Que sería lo ideal Tenemos uno que baja el daño Vamos a intentarlo Una vez Vale Y vamos a ir viendo cómo va Esto realmente pone ahí Anti-suelo dañino Pero después de la descripción Solo habla de suelo ígneo Así que no No creo que nos sirva Vale, pues vamos a meter eso Y como segundo Podríamos poner Pues no sé Qué podríamos poner Podríamos poner Es energía Vamos a meter más energía Y ahora puedo meter Otro más de uno Que podría ser el bloque de metal Quizás el bloque de metal No es una tontería Quizás sí Vamos a poner el curry No, pero el curry son dos, tío Joder Tengo que fijarme bien En esas mierdas De uno ¿Qué tenemos de uno? ¿Puedo filtrar para que sea uno? Sí, puedo filtrar Vale, pues De lo que estoy por aquí La verdad es que no sé qué poner Aumenta algo la velocidad de movimiento Venga, vamos a aumentar un poco La velocidad de movimiento Ya que vamos a ir con Bowser Que no es el personaje más rápido Vale, vamos a intentar Una vez o dos veces Y si vemos que no podemos Pues nada Pues sin problema Vale Me hace No le meto nada, eh No le meto nada Necesito el antisuelo venenoso Necesito el antisuelo venenoso Para que Para que esto no me haga daño Porque es que Mirad todo lo que he perdido, eh He perdido como 20 puntos de energía Solo estando aquí, eh Sin que me haya tocado Es una locura Mira, la única posibilidad de ganar Es que se hubiese caído ahí Lo digo muy en serio La única posibilidad La única posibilidad de ganar Es que se hubiese caído ahí Eh, no, es imposible Es imposible En estas circunstancias Habéis visto que Apenas me he atacado Apenas me he atacado Y he perdido el combate Clarísimamente, ¿no? Eh, no, no se puede No se puede, ¿vale? No lo voy a intentar una segunda vez Porque es tontería Necesitamos más potencia Con los espíritus Y necesitamos Sobre todo un espíritu Yo creo de Eh Antisuelo venenoso Que yo entiendo que Lo podremos conseguir En otro lado Vale, pues tenemos aquí Un personaje nuevo Donkey Hombre Pues la verdad es que Me lo imaginaba, eh Estaba entre Donkey O Diddy Kong Yo creo que Creía que uno de los dos Iba a aparecer Y aquí está Es Donkey Kong Pues Donkey Kong contra Bowser ¿No? Eso puede ser un Combate muy interesante Donkey Kong contra Bowser Vamos allá, tío Ahí que vamos Eh No debería haber problema Para ganar el combate De hecho vamos a tirarte De la plancha Todo lo que podamos Y ya está No tiene mucha potencia Tiene 3000 y pico Así que Debería caer Con relativa Facilidad Voy a tirar de esto Todo el rato Porque al final Es un ataque Bastante roto ¿Por qué no decirlo? Eso no ha estado Nada mal No ha estado Nada mal Esa que le he metido A Donkey Y yo creo que Con esta ya No, se va a librar Ojo Que he caído ahí Hola Donkey Hola Donkey Adiós Donkey Vale Donkey Kong Se unen el plantel Donkey Kong Se unen el plantel Donkey Kong es un personaje Que mola bastante Lo vamos a poner Lo vamos a poner A Donkey Kong De hecho creo que Hemos desbloqueado Algún personaje más Y no lo he probado Bueno, sí Probé a Snake Y no me hizo mucha gracia La verdad Lo probé Pero no lo probé En cámara Lo probé Cuando estuve intentando Los combates Que no conseguí ganar Y no sé Quizá os gustaría ver a Snake No lo sé Al que vamos a ver Es a Donkey A Donkey lo vamos a ver ya Me apetece ver A Donkey Kong Donkey Kong mola No sé qué tal Que tiene Ahora lo veremos Espero que el siguiente No sea un combate Súper difícil Nos ofrecemos a Mega Man Espíritu de Slashman De Mega Man también Y tenemos solo pegajoso ¿Tenemos algo para eso? Sí, en principio Sí Sí Antisolo pegajoso Vale Y esto Energía Vale, pues energía No sé si es un combate Por energía Pero bueno Da igual Ya está puesto Mega Man verde Pues sí Pues sí Era por energía Vale Son tres Mega Man No debería haber mucho problema A ver Para abajo ¿Qué es lo que hace? Vale, para abajo hace Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Buf Pues esto para el combate Contra los Mega Man Eso Ojo, eh Para el combate Ese contra los Ocho Mega Man Quizás esta combinación No es mala, eh No, no me parece Para nada mala idea, eh Eh, Donkey mola, eh Donkey va a tener continuidad Vale, combate fácil Y personaje que podría ser interesante Para ese combate Que no conseguimos ganar En el episodio anterior Ya lo probaré yo Fuera de cámara Si sí consigo Completarlo Pues lo veréis Y si no, pues Seguiremos esperando Hasta que algún día podamos Tenemos aquí a Squitter ¿Quién eres? No sé Didicon Espíritu de Squitter Te moverás más espacio Eh, vale Me da igual Me da igual, tío Donkey Kong Contra Didicon Didi Vas a acabar mal Vas a acabar muy mal A ver Vamos a reventar aquí un poco, ¿no? Quizás me tendría que poner abajo No lo sé Eh ¿Qué tenemos? Vale, de El golpe lateral Es el cabezazo este Que lo deja ahí encajado ¿Qué pasa si lo dejo encajado? A ver Me gustaría probar Baja Didi Baja Didi Vale, vale, vale Eso es lo que quería probar Quería probar A dejarlo encajado Y a meter Aquí fuerte Vale, ese es el de arriba Y sin tocar nada Vale, sin tocar nada Carga el puño Vale, carga el puño Vale, vale, vale No está nada mal Bueno, Didi está fuerísima Está intentando sobrevivir Pero está fuerísima Hombre Ya era hora, tío Que había saltado como dos o tres veces ya Antisuelo pegajoso No es eso lo que yo necesitaba La verdad Necesitamos el antisuelo venenoso Pero bueno Más adelante entiendo que lo conseguiremos Vale, por arriba hay camino también Espíritus y tal Pero bueno, de momento Vamos a seguir por aquí Eh Podemos ir por aquí abajo Vale, ahí tenemos el Tenemos ahí el botón Y por aquí abrimos el camino que conecta con eso Vale, de momento no vamos a abrir más camino Porque tenemos este camino Actual abierto Rayman ¿En serio? Rayman, tío Rayman No me metes a Rayman de espíritu, tío Mira, para meterlo de espíritu No lo metáis en el juego, tío Metedlo de A Rayman metedlo de personaje, tío Rayman Es mitiquísimo, tío Ataques físicos del rival hace más años Más por energía Muy bien Pues nos enfrentamos a Sonic Nos enfrentamos a Sonic Con el espíritu de Rayman, tío Rayman es un personaje que mola Rayman mola muchísimo, tío Ojalá lo incluyes en el juego Eh ¿Qué es eso? No sé qué es eso Pero nada bueno Oye Sonic me está calentando Y ya no Sonic Sino el ayudante ese El ayudante ese Me está calentando bastante Vale Vale Me están jodiendo, eh Me están jodiendo, tío El ayudante ese Sobre todo Vamos a acabar muy mal, eh Me gustaría saber cómo hace Sonic Para Es que puede saltar y todo eso Mientras está convertido en Mientras está así No sé Voy a perder Voy a perder Sí, voy a perder Voy a perder Voy a perder ¿Qué hacemos contra el espíritu ese, tío? Contra el espíritu, no Contra el ayudante ese El ayudante ese es que es pesadísimo, eh El ayudante ese no No me gusta nada Vamos a coger a Yo creo que lo mejor es Bowser Y empezar a hacer la plancha, tío Y Y mientras esté haciendo la plancha Pues confiar en que No me va a atacar el El ayudante Aunque no lo tengo nada claro Sonic, ven para acá, anda Ayudante a rivales Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo No, no, me la está liando Hola, Sonic Vale Vale Tengo que ir cogiendo a Sonic Y esquivando al ayudante, tío Es que Es que complicado Joder Vale, he cogido al ayudante Que la verdad es que podría morir ¿Sabes? Vale, me lo he cargado, ¿no? Dime que no aparece más Si no aparece más Igual tengo una posibilidad Vale, pero Es que Me quita bastante más Sonic a mí Que yo a él, eh Vale, hemos recuperado ahí un poco de salud Pero es que Sonic me está destrozando, tío Es que Sonic me está destrozando, tío Es muy, muy rápido Me calla, tío He ido a agarrarlo y estaba en el suelo Y no he podido, tío Es que Vaya tela, está apredidísimo, eh Está apredidísimo Pero bueno, vamos a intentarlo Vale Vale, con la espada de esta Le meto un poco Como a distancia En serio me ha agarrado, tío En serio Vaya cheto, tío Es que Los combates estos, tío Que te meten tanta dificultad No lo entiendo Tengo el juego en fácil, tío No me metas tanta dificultad Por favor Tenemos el Smash, eh Igual con esto Tenemos una posibilidad de ganar Eh, no Pues no tiene pinta No tiene pinta Porque Sonic tiene el Smash Super Sonic Que me va a reventar Super Sonic No, pues tampoco me ha reventado, eh Lo tenemos ahí, eh Lo tenemos ahí Otro agarre Necesitamos otro agarre No puede ser Sí Madre mía A 0.5 me he quedado Por favor Qué combate Uff Qué combate, tío Qué combate Qué locura Rayman Espíritu De tres estrellas Neutro Pues puede ser interesante Y aumenta el salto Aumenta el salto Que Sonic estaba pesadísimo Buf Madre mía No me lo creo, eh Hemos estado Hemos estado a punto de perder Vaya No he perdido Pues no sé por qué No he perdido La verdad Podemos ir a la mina Esto nos ha abierto Más camino En serio Pues sí Nos ha abierto Bastante más camino Vale, de momento No vamos a hacer mucho caso Vamos a enfrentarnos A este espíritu Que es el único Que queda por esta zona Y seguiremos por abajo Gillipuff Con el espíritu De Chuchu De Kirby Y tenemos suelo pegajoso Vale, tengo ya preparado El espíritu Vale, pues perfecto Tenemos ya El espíritu puesto Porque no lo he cambiado La verdad No lo he cambiado Tenemos el anti-suelo pegajoso Vamos Lo que quiere decir Que ninguno tiene Suelo pegajoso Porque como Siempre voy yo En desventaja Pues ya está Hola, Gillipuff ¿Esto qué es? ¿Un vendaval? Ah, no Es el árbol ese No, es el árbol ese Soplando Sí, es el árbol Soplando Hola, Gillipuff ¿Vienes o qué? Vale, pues Adiós, Gillipuff Adiós, Gillipuff Porque lo hemos cogido al vuelo No tenía mucho daño No tenía mucho daño Igualmente Llevarás una super hoja Me han pulsado el botón de salto Para planear Uh Quizás es interesante eso Para algún combate Quizá Solo quizá Vale, pues tenemos este combate ganado Y con esto Acabamos con esta parte de aquí arriba Y podríamos ir ahora Por la mina Por la mina Perdón Por la que no vamos a ir de momento Tenemos también el puente Que nos abre más camino Y tenemos esto de aquí Que nos lleva al botón ese Nos enfrentamos a Lucina También a otro personaje de ahí abajo No sé quién es Espíritu de Xenoblade Chronicles Vamos con El espíritu de Antisuelo Igneo Vale, perfecto No sé si es por energía Pero vamos a dejar La energía y ya está Vale, vamos Lucina Bueno, Lucina Y otro más No sé si es Zelda quizá No, es Palutena Ni idea Es del juego de Pit, ¿no? Que no sé qué juego es Eh, hola A ver Estoy con la tontería De no ir abajo Que no me hace daño, ¿sabes? A ver si me mentalizo De que el fuego este No me hace daño Aunque lo parezca Vale, solo había que reventar a Lucina Ah, pues perfecto Vale, aumenta ataque Igneo este espíritu No nos interesa Tío, es que los espíritus De nivel 1 Es que a mí no me interesa Para nada Me interesa de nivel 3 Para arriba Incluso los de nivel 3 ya Se quedan cortos casi todos Vale, tenemos aquí Dos posibilidades Una que nos lleva al botón Venga, vamos a ir por aquí Nos enfrentamos a Ibisur XXL Pero el espíritu de Venusur Espíritu de Venusur Que por otro lado Ya tenemos Y jugamos en suelo venenoso No tenemos Antisuelo venenoso Si tenemos A ver Espérate Porque hemos conseguido Espíritus nuevos Pero no me suena Ninguno de suelo venenoso No, no, no No hay ninguno de suelo venenoso Tenemos el de El que baja el daño Simplemente Vamos a meter ese Vamos a meter aquí Un poco más de velocidad Y seguimos aquí con Bowser, tío El tema lustradores Va a ir por épocas Hay épocas que me ha dado por Kirby Ahora me está dando por Bowser Y oye Mal no nos está yendo ¿Puedo agarrar este Ibisur? Sí, ¿verdad? Sí Por supuesto Por supuesto que puedo agarrar este Ibisur Otra cosa es el daño que le haga Pero agarrarlo Agarrarlo puedo Vale Ojo Madre mía No Bueno Realmente no habría ido mal tampoco Vale Casi caigo Y con esto en principio No, pues con esto en principio no Sigue aguantando Ibisur Sigue aguantando Porque es XXL de estos, eh Que si no No que iba a aguantar Ahí está 137 Y tenemos a Ibisur Que cae ¿Nos llevamos el espíritu de Venusur? Sí ¿Qué hago con dos espíritus iguales? ¿Se puede hacer algo con dos espíritus iguales? ¿Quizá mejorarlo? ¿Quizá fusionarlo de alguna forma o algo? No, en serio ¿Qué puedo hacer con dos espíritus iguales? Puedo liberarlo A ver, vamos a Vamos a mirar Vamos a mirar Eh, por clase Vale, por clase no Vamos a ponerlos por Joder, es que Por clase pensaba que era por Nada, da igual Eh Vale Tenemos aquí uno de Venusur Y deberíamos tener otro, ¿no? Vale, tenemos otro que está Entrenando Vale, entonces yo si cojo este Lo puedo echar ¿Y qué me dan por liberarlo? Me dan 200 puntos de espíritu Lo voy a liberar Porque si ya tengo uno No necesito dos para nada Y no creo que se pueda mejorar ni nada Así que nos llevamos eso y fuera Vale, y vamos a echar unos al árbol de habilidades Porque tenemos puntos 47 Nah, de momento no vamos a hacer nada Eh, hice una mejora, ¿vale? Hizo una mejora en el anterior episodio Por eso igual veis que tengo menos Bueno, y hice una mejora cuando acabe Quiero decir Este botón, ¿qué hace? Vale, ese botón nos abre Una puerta Ya tenemos dos de hecha De hecha Tenemos una La azul y la verde Queda la morada Vale, ¿esto de aquí a dónde nos lleva? No sé a dónde nos lleva Pero vamos a Luchar contra Donkey Kong Espíritu de Maddy Mole De Mole Mania No tengo ni idea de lo que es eso Y tenemos Un combate con todas las de la ley Y uso tu mejor set Objetos, trampas ¿Cómo objetos, trampas? ¿A qué se refiere con objetos, trampas? No lo sé No lo sé Vamos al combate Donkey Kong Vamos allá Eh... Bueno Me he caído Me he caído porque Ha subido para arriba Pero ha seguido en la dirección En la que estaba yendo A lo inicio Yo he girado para el otro lado ¿Vale? Para intentar Volver Y no caer Vale, me he caído con la tontería Es que Bowser Cuando cae Es difícil de recuperar Hay otros personajes Que son más fáciles Pero Bowser no sé, tío Es difícil Si caes Se te complica bastante ¿Cómo se nota cuando un combate es fácil Y cuando Y cuando no? Anda, mira Los objetos son estos Que no sé dónde ha acabado el objeto Porque se lo he tirado Y ha desaparecido Eh... Se lo acabo de tirar otra vez Y no ha pasado absolutamente nada Pues nada Pues adiós Donkey Adiós, tío Estoy tirando objetos Y no pasa nada Vale Vale, el objeto este Bueno, el espíritu te da un taladro Un taladro que me importa Más bien poco Vale, más bien poco Vamos a echar un último vistazo al mapa ¿Vale? A ver si A ver qué encontramos por aquí realmente Y vale Esto nos lleva a un nuevo camino Así que de momento Eh... No vamos a avanzar por ahí Sí que avanzaremos por ahí abajo Para seguir viendo Toda esta zona de aquí De hecho Eh... Vamos a ver Porque no sé qué camino es Es por aquí, ¿no? No, por aquí tenemos este combate ¿Cómo lleva hasta ahí? Vale, por aquí Por aquí Teníamos dos caminos Elegimos a ir por aquí Por la jungla, digamos Y ahora nos quedaría toda esta parte de aquí El río y todo eso Pues nada Pues habrá que venir por aquí En el siguiente episodio, ¿vale? Lo vamos a dejar este por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Pues os cuento un poco He usado la estrategia de Donkey Kong De pegar hacia abajo Contra los Mega Man Y ha salido bien Y solo me queda el Doctor Mario Así que, bueno Os voy a enseñar el final del combate No he grabado lo anterior Porque no sabía si va a salir o no Y ha salido Y bueno, pues Aquí estamos En el último Estamos en el último He estado haciendo esto todo el rato, ¿eh? Esto todo el rato Eh... Y así Pues básicamente Pues he reventado todos los Mega Man Y acabo de reventar al Doctor Mario Así que nada Ganamos este combate de 4 estrellas Que era un combate bastante complicado Y nos llevamos Anticargas más final En serio, tío Ya teníamos un espíritu así Dame otra cosa No sé Antisuelo venenoso Por ejemplo En fin Nos llevamos esto Vamos a volver al mapa Y no creo que salga nada más No, no sale nada más Pues bueno Pues este combate Que nos faltaba Que lo teníamos pendiente Lo acabamos de completar Porque yo Llenaré tu soledad